Sigues viviendo en mí, pero no No sé bien, a veces te amo y otras veces no lo hago A veces me siento cansada y osada Y amarte confunde mi alma Pero yo sigo cayendo dentro y fuera del amor No amé nunca a alguien como yo Te amé No me sentí así Me hacía sentir tan bien Y también sufrí Y al pensarte se estremece mi alma Y no quiero estar así por ti Pero yo sigo cayendo dentro y fuera del amor No amé nunca a alguien como yo Yo, yo, yo cayendo estoy Yo, 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 yo cayendo estoy Cayendo, cayendo, cayendo Cayendo, cayendo Cayendo, cayendo Te ando y fuera del amor No amé nunca a alguien como yo Te amé Pero yo sigo cayendo dentro y fuera del amor No amé nunca a alguien como yo Yo, 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 yo cayendo estoy Yo, yo, yo cayendo estoy Yo, 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 cayendo estoy Yo, yo, cayendo estoy Yo, yo, cayendo estoy Yo, cayendo estoy Me voy